Música Además de los ríos y las termas, también lo cultural y lo histórico forman parte fundamental en los atractivos turísticos de cada lugar. En la ciudad de Concordia tenemos un verdadero tesoro, conocido como Castillo o Palacio de San Carlos, que en estos momentos se encuentra en pleno proceso de refacción. Vamos a conversar ahora con el Intendente de la Ciudad para que nos cuente de qué se trata esta puesta en valor. Diario Río Uruguay, un documento regional con identidad. Estamos poniendo en valor el Castillo de San Carlos, una obra magnífica que desde 1931, cuando sufrió el incendio y el posterior saqueo y vandalismo, no se había hecho absolutamente nada en recuperar esa estructura. Y hoy estamos trabajando, yo estuve allí la semana pasada, hay un equipo de arqueólogos que trabajan con minuciosidad para preservar todas las ruinas, para descubrir partes nuevas, como todo el sistema de desagües que tenía el castillo, para conservarlo de la mejor manera y ponerlo en valor y que pueda ser disfrutado por todos los vecinos, sin dañar lo que está, sin agredir las ruinas, para que los concordiencias nos sintamos identificados y también para los turistas que nos visitan tengan un circuito de paseo con visitas guiadas en el castillo, como va a haber en el futuro, va a haber un sector de pasarelas con iluminación, en las caballerizas hay un centro de interpretación con un museo donde se explica toda la historia del castillo. Realmente de primer nivel, salvando las distancias, algo así como son las ruinas de San Ignacio, en la forma de preservar va a tener este castillo nuestro en San Carlos. Una pregunta que se hace la gente que está recorriendo el parque y que ve toda la obra, cómo va avanzando, ¿se va a poder tocar las ruinas, por ejemplo, o se va a limitar por ahí la interacción de la gente con semejante estructura, que como decía usted, es un lugar donde ocurrieron cosas importantes y debemos protegerlo? No, seguro, las visitas van a ser todas guiadas por los sectores autorizados, que son las pasarelas, es decir, no se va a poder tomar mate, no se va a poder tomar mate dentro de las ruinas, no me refiero, afuera el parque es hermoso para tomar mate y pueden disfrutarlo, pero dentro de las ruinas es un lugar... No sentarse en la ventana ni nada de esas cosas. No sentarse en la ventana ni agredir ni dañar las ruinas, por supuesto, va a estar cerrado y con vigilancia nocturna y las 24 horas para preservar justamente las ruinas. Supone también una inversión importante, pero es la única forma de que definitivamente el castillo esté en el patrimonio, porque si no, no serviría de nada hacer una inversión que va a superar largamente los 6 millones de pesos y que después no se va a cuidar. Entonces, hay que hacerlo de esta forma, por los lugares autorizados, las pasarelas van a ser con material desplegado, cosa que no obstaculiza la visión y se va a poder solamente tocarla, pero no transitar por encima, no treparse, eso va a estar totalmente prohibido y, como le decía, con visitas guiadas y horarios autorizados. Excelente, muchísimas gracias y bueno, a seguir trabajando, felicitaciones por todo lo que están haciendo, por nuestra concordia. Bueno, muchas gracias y felicitaciones al programa, que lo miro siempre porque tiene un interés regional muy, pero muy grande en promover todo el turismo que es el corredor del río Uruguay y también otros lugares de la provincia de Entre Ríos. Y como todas las semanas, llega a Paralelo Turístico el segmento dedicado a la coctelería. Ten a mano lápiz y papel y no te pierdas la sugerencia del día de hoy a cargo de nuestro barman exclusivo, ideal para compartir con amigos. Sergio Rodríguez Bar Manager, barras de tragos para fiestas y eventos en toda la región. Esta vez les vamos a traer un traguito muy sencillo, dos componentes. Ya en una oportunidad lo hemos hecho, pero me han pedido que vuelva a repetir la receta original de este trago. Todo el mundo lo prepara a su forma, ¿no? O le ponen más vodka, menos vodka, pero bueno. Hay una receta oficial, es la que yo le traigo hoy. El trago se llama screwdriver o destornillador. Perdón los que sepan inglés, porque mi inglés no es muy bueno. El trago es muy común en todos los boliches, que se llama, como le dije antes, destornillador. Fue creado en los años 50 por la firma Smirnoff para promocionar, obviamente, su producto estrella, que es el vodka. Comenzamos con el trago. Hielo en el vaso. ¡Epa! Estaban pegaditos, pero bueno, vamos a dejarlos ahí. En este caso, receta oficial, 20% de vodka Smirnoff, en este caso. Como les dije antes, cada uno lo prepara a su gusto, pero en este momento estamos con receta oficial, jugo de naranja exprimido. Si le queda muy amargo porque la naranja está ácida o por algún otro motivo, le agregan un toquecito de azúcar, un toquecito de azúcar, no mucho. Vamos a ponerle para realzar un poquitito el sabor de naranja, una rodajita de naranja adentro, por más que no se vea, pero el sabor influye bastante. Y decoración. En este caso hemos hecho un sombrerito con una guindita. Para terminar, obviamente trago largo, sorbete y removedor. Esto va en vaso jaival o vaso grande de 300 centímetros cúbicos aproximadamente. Y esa es la receta, señores, oficial de un destornillador. Yo me encuentro con mucha gente en la calle y me dicen, sí, yo tomo notas, Sergio, todos los tragos, pero no los hago en casa. Háganlo, anímense, anímense porque les va a encantar. La coctelería es todo un arte, es algo espectacular. Y hoy, muy probablemente, se enamoren de ella como me enamoré yo. Señores, yo me quedo degustando el trago. Hasta la semana que viene. Última pausa del día de hoy. Ya nos estamos acercando al final. Quédate con nosotros porque en el próximo bloque nos cruzamos hasta la ciudad de Salto, muy cerquita de aquí, en el país vecino, para conocer alguna de sus principales opciones turísticas. No te vayas.